Espíritu Santo, está desinfiendo Espíritu Santo, está desinfiendo Está desinfiendo, sobre su iglesia Está desinfiendo, sobre su iglesia ¡Pero recibiréis poder! Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hoy tu pueblo, tu distrito, tu nación Y los cinco continentes son testigos del poder de Dios Y vamos, llénate de la presencia de Dios Reducíjate de la presencia de Dios ¡Aleluya! Espíritu Santo, está descendiendo Espíritu Santo, está descendiendo Está descendiendo, sobre su iglesia Está descendiendo Espíritu Santo Está tocando, me está llenando Madre su presencia Está tocando, me está llenando Madre su presencia Está tocando, me está llenando Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo desciende Las cosas de este mundo tiemblan Los pecados ocultos huyen Porque la presencia de Dios es un fuego consumidor Ay, recibe la llenura del Espíritu Santo en tu vida Recibe más, más, más del poder de Dios Ay, reúdíjate, danza en la presencia de Dios Gózcate en la presencia de Dios ¡Aleluya! 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 Espíritu Santo, está descendiendo Espíritu Santo, está descendiendo Está descendiendo Sobre su iglesia Está descendiendo sobre su iglesia Me está tocando, me está llenando, madre es su presencia Me está tocando, me está llenando, Espíritu Santo Me está tocando, me está llenando, madre es su presencia Me está tocando, me está llenando, Espíritu Santo El Espíritu Santo está en este lugar Él te llena, Él te restaura, Él te levanta Ahora levántate en el nombre de Jesús Y Él está con nosotros, y Él contra nosotros Ahora llénate de la presencia de Dios Reconcícate de su poder Me está tocando, me está llenando, madre es su presencia Me está tocando, me está llenando, Espíritu Santo Me está tocando, me está llenando, madre es su presencia Y Él está tocando, me está llenando, Espíritu Santo Él te llena de su poder, Él te llena de su opción Él te libera, Él te restaura Ahora levántate en el nombre de Jesús Ahora levántate Ahora, ahora en el nombre de Jesús Te naceré Tú, 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 tú... Gracias por ver el video.